Claro que sí compadre, ahora vamos con un mixito para todas aquellas personas que andan bien dolidos de corazón Ahí es que está en casita, puede separar su cervecita, su traguito Porque ahora nos vamos con un mix para pisear toda la tarde compadre, dice Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío, porque únicamente es mío, por eso es que te abandona Y es que siempre ha sido así Lo que quiero, lo conocido A tu nombre alzo mi copa, porque dormiré con otra, y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón, quien lastima a este cabrón, siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques, yo ya no vuelvo contigo Nadie dale si me arrepiento, por haberte conocido Y vete porque causas pena que na' Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largue Te lo doy en efectivo Y de a cuánto quieres mamacita Nuestra propina le doy compadre Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques, yo ya no vuelvo contigo La verdad es que me arrepiento, por haberte conocido Y vete porque causas pena que na' Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largue Te lo doy en efectivo Te lo doy en efectivo ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Y ya Supérame Porque yo ya te olvidé Tanto tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia es el horror Y no pienso escribirlo otra vez Y ya Supérame Y deja hablar mal de mí Ya me estás a amar y perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no tarda estar sin mí Ay, 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 chiquita hermosa Y estás Con la que mejor sueño Par El de El Y ya Y ya Supérame Porque yo ya te olvidé Tanto tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirlo otra vez Y ya Supérame Y deja hablar mal de mí Y ahora estás a ver y perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Ya supérame Que no tarda estar sin mí Digamos Que te creo Que te arrepientes Pero es hiperdente A que te perdones Seré buena gente Pero no Tu pendejo Que yo no te dejo Y yo sé que te van a dar ganas de Besar mi boca una vez más Pero por tu culpa Sabes cuándo va a pasar En tu perra vida Vuelves a dormir Y conmigo Y yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tú que encuentres Otra rival Eso sí ve estar Canico En tu perra vida En tu perra vida Me dirijas La palabra Me cae de la punta A las personas Que son falsas No te pongas A llorar Déjate De payasadas Tú ya me perdiste Lo mejor es Que te vayas Si 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 te vayas Se vayas El que mucho se despide Pocas veces se quiere ir Te vayas Si te vayas En tu perra vida Vuelves a dormir y conmigo Y yo en cualquier esquina Me ayudo una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí besar tan rico En tu perra vida Te dirijas la palabra Deja ir en la punta A las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de callazar Tú ya me prediste Lo mejor es que te vayas